Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Tardel y esto es De la A a la Z, La Casa Sustentable. Lo primero que se nos viene, LED, son las siglas en inglés de un diodo emisor de luz. Con un sistema técnico no tan complejo, nosotros aumentamos esa luz que emite y por lo tanto podemos proyectar mucha luz con muy baja energía. Llegamos a ahorrar un 80% de repente en las casas si nosotros iluminamos con ampolletas LED, todo lo que podamos. Son un poco más caras pero duran eternamente, miles de horas, así que por ahí va la cosa. OZOM es una aplicación que nos permite controlar desde nuestro teléfono, desde cualquier parte, todos esos instrumentos, esas cosas electrónicas o eléctricas que tenemos en la casa. ¿Y por qué va a ser una cosa sustentable? Bueno, básicamente porque nosotros vamos a elegir el momento en que los echamos a andar y el momento en que los apagamos. Ahora, ir familiarizándose con esta tecnología es una manera de transitar a una vida donde uno ahorra mucho más energía y hace todo mucho más sustentable. Por todos lados que uno lo mire, esto es economía y le hace bien al bolsillo, a nosotros y al planeta. Otro concepto, reciclar. Hay algo de lo que se hable más en este minuto que sea de reciclar, pero no es tan fácil, no es cosa de ir guardando lo que vamos desechando. No, requiere que todos nos pongamos de acuerdo, desde el que produce las cosas hasta el que dispone dónde va a ir la basura. Y nosotros que somos los que estamos entre medio, ejercemos un papel fundamental. Compramos elementos y compramos cosas que vengan envueltos o que se puedan reciclar de alguna manera. Después, consumimos en la casa y en vez de tirar todo a la basura, seleccionamos. Y después, disponemos en la puerta de la casa lo que nosotros vamos a desechar. Pero para eso, el que se las lleva tiene que saber que lo plástico se lleva de una manera, el papel se lleva de otra, el cartón de otra. Y lo que es orgánico lo dejamos en la casa y vamos a ver cómo lo usamos. Lo que sigue, compost. Hablábamos de los desechos orgánicos, ¿no es cierto? Bueno, con los desechos orgánicos, que no tenemos por qué botarlos, podemos nosotros reciclarlos y hacer en la casa compost. ¿Uno lo bota? No, eso uno lo echa a una compostera. Finalmente, esto se va desintegrando y se transforma en una tierra súper fértil, una tierra súper orgánica, una tierra que tiene muchas cualidades. Entonces, el compost es el mejor fertilizante que uno puede natural. Y lo produce en la casa uno. Otro concepto, eficiencia. Bueno, es hombre esa cuestión, porque al final la eficiencia, la ineficiencia, es gasto de plata, de energía y de tiempo. Entonces, si nosotros vamos optimizando los procesos que hacemos en la casa, vamos optimizando nuestra vida, vamos siendo más eficientes y no es todo más fácil. Siempre es más eficiente, en este minuto, por ejemplo, hay aplicaciones para ir por el camino más corto. Usémosla, porque eso significa que vamos a estar siendo eficientes en el traslado y vamos a estar ahorrando. Y esto se puede aplicar en todos los conceptos, en todas las acciones que nosotros hacemos. Otro concepto que viene, huerta. Pero no es la huerta de la cueca, no, es la vuelta. La huerta es cultivar, y en este caso, en la casa. ¿Usando qué? El compost que producimos antes. No hay nada más gratificante que sacar uno el propio cibulé que uno va a consumir, el perejil o de repente unas zanahorias baby, una cosa, no, eso ya es lo máximo. Y tener hierbas aromáticas, hacernos esas agüitas que nos encantan. Todo eso se puede hacer en la casa, con cuidado, bien manejado, con el agua necesaria y con el compost que nosotros vamos produciendo. Bueno, y lo fundamental para esto, el agua. El agua es una cosa tan increíble que hace que todo lo que hablamos delante funcione, pero es algo que puede que nuestros nietos o bisnietos ya no conozcan como lo conocemos ahora. Tenemos que preocuparnos. Obviamente que todo el agua que llega a los mares, si está limpia, eso se va a reciclar y va a volver como lluvia de nuevo. Todo el agua que se infiltra en la tierra también es lo mismo, la vamos a poder bombear en alguna parte. Preocupémonos del agua y nosotros desechamos no vaya tan contaminada. Metales pesados, cosas de las industrias grandes y qué sé yo. Hay que procesarla y hay que eliminarla como corresponde. Pero cuidémosla desde ahora. Podríamos seguir hablando de sustentable y de sustentabilidad mucho tiempo, porque todo lo que nosotros hacemos implica algún grado de responsabilidad con lo que está pasando y el hecho de que nuestras acciones sean sustentables hace que vivamos todos en un mundo mejor. De eso se trata la sustentabilidad al final. Así que si les gustó esto, ya saben, suscríbanse, activen la campanita y le van a llegar un montón de cosas. Y cualquier duda, pregunte al especialista en hum.cl. Y si yo no sé, el otro tampoco, siempre hay alguien que sabe si le da la oportunidad. Que les vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!